Bueno, así como habíamos adelantado en el siguiente material, les mostramos cómo un paciente enfermo del Hospital Regional de Ciudad del Este se arrastra por los pasillos pidiendo atención médica. Este joven llegó hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este con una fractura en la pierna que le impedía ponerse de pie pidiendo socorro por el dolor. Esperó por varias horas para ser atendido o auxiliado por los enfermeros, por lo menos para que lo coloquen en una camilla. Como no recibió los primeros auxilios, decidió arrastrarse hasta llegar al área de consultorios en el pabellón de traumas implorando ser atendido. Esto ocurrió el pasado 9 de febrero, aproximadamente a las 11.30, y la escena fue filmada por el señor Eliseo Benítez, quien se mostró indignado al exigir que atiendan al joven, quien se quejaba del dolor y aún así ningún médico acudió. Los directivos del hospital aseguran que se está investigando si existió negligencia y que grabaron con mala intención. No obstante, verificarán las cámaras de seguridad para corroborar la denuncia.